Si buscas una afeitadora eléctrica que te deje la cara más lisa que la calva del Dr. Malito, llegaste al video correcto, donde te mostraré 10 opciones, así que arranquemos. La Suite LF es la opción que necesitas si tienes el bolsillo corto. Por menos de 50 dólares te llevarías una afeitadora bastante ligera y manejable, con muy buena autonomía ya que puede durarte hasta 3 afeitadas con una sola carga y hasta 15 días si tu barba no es demasiado abundante. Además, tiene una carga rápida de 1 hora con la que te dará energía por 120 minutos. Tiene un movimiento flexible en múltiples direcciones para ajustarse muy bien a las curvas de tu rostro para evitar cortaduras. Las hojillas cuentan con tecnología de afilado automático para mantenerla siempre afilada. Algo que me gusta de esta afeitadora es que puedes elegir entre afeitado seco y rápido o afeitarte con la piel mojada con jabón o espuma. Y lo puedes hacer mientras te duchas ya que es impermeable con certificación IPX7, cosa que no muchas afeitadoras eléctricas de su precio te brindan. Aunque debo decirte para que no te pegues un gasto innecesario que si eres de barba muy abundante y gruesa no es la que te recomendaría ya que no tiene demasiada potencia. Pero esto es solo la entrada, sigue viendo para que te encuentres la adecuada para ti. Recuerda que los links de compra directa están en la descripción y primer comentario. Y ahora nos llega una afeitadora de la marca calidad-precio por excelencia, Xiaomi Izumi Electric Shaver S500. Una afeitadora muy barata también que presenta la particularidad de que la puedas usar tanto con cable como sin cable, lo cual le da un plus de uso. Sin embargo, debo decirte que al igual que la anterior no tiene la mejor de las potencias, así que si eres de mucha barba o tienes ya varios días que no te afeitas, te recomiendo que compres algo de mayor calidad. Te brinda las opciones de afeitado en seco y húmedo, pero realmente este último no es de lo mejor. Lo que sí está muy bien de esta afeitadora son sus cuchillas de acero inoxidable que aguantan muy bien el paso del tiempo y lo mejor de todo es que son muy baratas para reemplazar. La recomiendo más que todo para aquellos que tienen una barba delgada y poco poblada. La Philips Serie 3000 es otra opción económica para aquellos que cuentan con una barba digamos de un término medio. Al igual que las anteriores ofrecen las opciones de afeitarte en seco o en mojado. Aunque en este caso el modo húmedo sí es más óptimo que las dos anteriores. Es bastante ligera y muy cómoda de usar ya que tiene un mango ergonómico y autodeslizante. Un plus bastante interesante que tiene esta afeitadora para hacer de las más baratas es que viene con un recortador de bigotes y patillas el cual puedes usar y quitar cuando quieras. Las cuchillas son power cut, lo que quiere decir que son autoafilables. Su autonomía es de una hora, pero me parece muy útil que cuente con una carga rápida de 5 minutos para que te dé la potencia necesaria para una afeitada. Y si tienes el presupuesto un poco más holgado pudieras optar por la Philips Serie 5000. Ya aquí vamos pasando a un mejor nivel. Esta afeitadora es silenciosa, manejable y con una batería de larga duración. Cuenta con un estilo de cuchillas llamada Steel Precision que consta de 45 cuchillas autoafilables de alto rendimiento que cortan más bello por pasada y afeitan más al ras hasta 90.000 acciones de corte por minuto para una afeitada suave y sin esfuerzo. Además de esta muy buena potencia, cuenta con la tecnología SkinCube que adapta la potencia de la máquina dependiendo de la densidad de tu barba. ¡No mames güey! Si bien es una afeitadora de mayor nivel que las anteriores que te describí, su acabado no llega al nivel de otras superiores, de las que te hablaré más adelante. La batería tiene una duración de 60 minutos con la carga completa y también tiene carga rápida de 5 minutos para que te rinda una afeitada cuando andas apurado que es casi todos los días, madafaka. Si tú lo que buscas es algo versátil que pueda darte un acabado en la barba al estilo de Antonio Banderas, te traigo a la marca Brown y el modelo 3 en 1 de la serie 3 de esta gran marca que domina el sector de las afeitadoras eléctricas. Esta es una máquina para afeitar, recortar y perfilar la barba, así que puedes darle diferentes acabados si eres de los que le importa ir siempre marcando un estilo. También es de las que yo recomendaría para aquellos de barba gruesa ya que tiene muy buena potencia para dejar una buena afeitada al ras y sin irritaciones. Aunque la puedes usar tanto en modo húmedo como en seco, este último es más recomendable ya que deja mejores resultados. Algo que me gusta es que si tu barba está crecida y no quieres eliminarla por completo, este modelo incluye 5 peines para trabajar con pelo entre 1 y 7 milímetros para recortarlo a tu conveniencia, pudiendo dejar diferentes estilos que te harán lucir mejor. Lo que menos me gusta es que el recortador no es quita y pon, debes remover el cabezal completo para poder usarlo, lo cual puede ser un poco molesto, pero bueno, tú decides crack. Y al igual que la Brown Serie 3, la Panasonic ESLL41K503 también es muy versátil con el modo 3 en 1 de multifuncionalidad. Incorpora una serie de cuchillas de acero japonés, un motor lineal y un sensor inteligente que adapta la potencia a la cantidad de pelo, todo esto pensado en dejarte liso como nalga de bebé sin irritar tu suave piel. Eso me parece adorable, marica, marica. Se puede usar en seco y en mojado con excelentes resultados en ambos modos y es impermeable por lo que la puedes usar en el momento de la ducha. Estéticamente es muy bonita y bastante liviana sin dejar de ser muy resistente a los golpes gracias a sus excelentes materiales de fabricación. Como desventaja, lo único que tengo que acotar es que es bastante ruidosa, así que si vives con gente sensible al ruido, probablemente los despertarás cada vez que te afeites. Y de la misma Panasonic nos llega el modelo más avanzado, el ESLB67A803. Esta cuenta con 5 cuchillas de acero inoxidable en japonés, realizada con materiales de altísima calidad. Su motor es lineal con potencia constante de 14.000 oscilaciones por minuto para un afeitado más suave y al ras y tiene un sensor inteligente que adapta la potencia de corte al grosor de la barba. A pesar de esto último, sí debo decirles que el afeitado en la parte del cuello donde los vellos suelen ser un poco más gruesos, es un poco deficiente en comparación a otras máquinas de su nivel. Así como también si quieres un acabado perfecto, debes pasarla unas cuantas veces. Sin embargo, sigue dejando una afeitada suave y al ras. Es una excelente opción para afeitarte de forma rápida y efectiva. Si tú lo que buscas es una afeitadora eléctrica de gama alta, entonces atento porque se viene lo tuyo. Ahora sí viene lo chido. La primera de esta gama es la Brown Series 7, la cual tiene un costo que rodea los 230 dólares y unas prestaciones que ninguna de las que te he nombrado te puede brindar. Una de ellas es que tiene un sistema llamado Optifoil que incluye cuchillas más gruesas y con menos contacto con la piel, lo cual disminuye en una inmensa medida la irritación. Otra cosa es que tiene 5 modos de funcionamiento, entre los cuales destaca el modo sensible, muy útil si eres de esos que se les irrita la piel con facilidad. Y el sistema Auto Sensing que ya lo hemos visto en algunas afeitadoras anteriores que adapta la velocidad a la densidad de la barba. Incluye además una recortadora de precisión y una autonomía de 50 minutos aproximadamente. Por supuesto también con una carga rápida de 5 minutos para una sola afeitada. Ahora veamos la Philips Serie 9000, dedicada muy especialmente a aquellos que tienen el vello facial grueso o que crece en diferentes direcciones. Las cuchillas de esta son muy eficaces debido a su sistema V-Track, que coloca el pelo en la posición más adecuada aunque esté acostado o en distintas direcciones, lo cual coloca a la Philips Serie 9000 como la mejor afeitadora para vellos gruesos y duros. ¡Ah, y restriégatelo! Gracias a su potente motor, la puedes usar también para afeitarte la cabeza con mayor eficacia. Otra cosa que me parece genial de esta afeitadora es que la puedes conectar a través de Bluetooth con tu smartphone para chequear en tiempo real cómo va tu afeitada y a través de la app te dará consejos para mejorarla. Incorpora un sensor de presión para que no apretes de más y empujes mucho buscando de romperte la cara. Así como también el sensor de densidad de la barba que ya lo hemos mencionado y un sensor de control de movimiento para contabilizar el número de pasadas e informarte si necesitas más. Es bastante silenciosa y suave de usar, lo cual lo hace una gran candidata. Eso sí, debes desembolsar unos 220 dólares para adquirirla. Recuerda donde te dejé los links, pequeños saltamontes. Y si la anterior era la mejor afeitadora de cuchillas, aquí traigo la mejor afeitadora de láminas del mercado, la Brown Series 9. Una de las bondades que tiene esta es que es súper rápida y suave debido a la eficacia de su cabezal. Así que también es la mejor afeitadora para pieles sensibles ya que puedes tener una menor presión y dar menos pasada para obtener el resultado deseado. Y es que tiene un motor que revoluciona a 40.000 acciones por minuto y 10.000 vibraciones sónicas que permiten que la afeitadora se deslice sobre la piel fácilmente para un afeitado sumamente suave. Y entre otras cosas que me impresionan de este modelo es su sistema de limpieza, ya que cuenta con una estación donde de forma automática limpia, lubrica, seca y carga la afeitadora con solo pulsar un botón para que esté lista para el próximo uso. Este video a la izquierda te aclarará un poco más las dudas acerca de estos útiles dispositivos. Si este video te ayudó, déjamelo saber con un like y suscríbete al canal. Esto fue Buenos Talks y nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, topadictos.